Esa canción se llama Más allá lo que esperó Y dice así Somos la queda Toda esta luz Y esta noche tiene claridad ¿Dónde más puedo descansar? ¿Dónde más puedo respirar? Somos quien está Y creyendo en Y creyendo Que nada lo es Y sos más De lo que esperas Sos la paz En esta guerra cruel Más allá Más allá de hoy Más allá del tiempo Más allá del sol Más allá Más allá de mí Más allá de todo Más allá de lo que espero Estás hoy Más allá de todo Más allá del sol Más allá del sol Más allá de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!